qué tal mis crías mis críos mis criajos pues estamos en una aventura más de jackie chan street master en el capítulo anterior pues hicimos la última misión y derrotamos al primer gran jefe al master chef en chanetown ahora nos toca es ahora nos toca exacto un pequeño sonobo si me amó el el moyo pues bueno ahora nos toca este empezar las misiones en waterfront que es los muelles así que comencemos pues bueno ya comenzamos la misión están los primeros dos dragones a regreso al papá de choc y se pasó de lanza vale hay perdón me equivoqué el golpe marcial que ya no voy a no recordar cómo se hacía pero si dejé apretado algunos es bueno los botones y si ya recordé que es así así manteniendo ciertos botones este apretados cierto tiempo se sin soltar vale vale falta uno vámonos a un dragoncito más no lo pasé no lo pasé buena vale ah que hermoso combo recordando los viejos combos aquí creo que no hay nada ya más que puros maleantes puros vale vale no les dio mi técnica legendaria no les dio vale que bonita patada vale derrotado derrotado con estilacho a ver esta caja se rompe no vamos a ver que hay aquí un dragoncillo muy bien felicidades por ese dragoncillo una película ya tenemos 7 vidas ok si no me recuerdo aquí está un dragón vamos a patear la caja este cuate quiere pelear vale papá vale contestilo para que no digan que no hay estilo para derrotar ni mucho menos eso es todo me encanta ese estilo como los derrotaba en aquel aquella época espérate sale como a masterchef mira mira ah no le di me van a derrotar me van a derrotar necesito necesito vida por favor denme vida no no quiero este dragón esto se va a poner feo vámonos vámonos uy híjoles necesito no hay nada en serio no puede ser ese muro dejen voy por la leche espérenme tendido ay no buena me lo canceló casi me derrotan casi no puede ser no llegó aquí dice que no papá aquí dice que no perfecto leche muy bien no no puede ser no puede ser gracias a qué bonito pero me pasa el a esta todo puede pasar ahí nada no está cañón seis hojas y media después me salvé perfecto brinco 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 para casi me caigo ahí casi caigo ahí permítanme a qué bonito déjenme decir algo allí en esa cajita bien comida pero me dio muy poquito no hay algo ahí casi lo presiento bueno comida estuvo bien no puede vale vámonos quién sigue allí esto es todo el muelle vale 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 entonces hay que subir allí no alcanzó no voy a alcanzar entonces tengo que tomar pues el atajo dice no por ahí por ahí no no está perfecto ahí está el último dragón según aquí ya no según aquí ya no hay nada buena esto no se rompe así se rompe si se rompe si se rompe lo bueno de este juego es que tiene escenario la verdad que se rompe entonces a mí una marucha en la maruchita no le cae mal está por ejemplo no no se rompe pero casi todo casi todas se rompen no vale tú te me diste o es ahí no me dejan seguir el combo No, 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 no Buena Tranquilo mi chavo Gracias por dejarme aumentar mis hits a 15 Ah, no lo agarró, no puede ser posible que no lo haya agarrado Pero eso sí Vale, te estabas pasando de lanza, ¿no? Vale, en su cráneo Creo que ya son todos Creo que ya son todos Vamos a ver mi estilo Vaya, una más 10 dragones, bonus 5 dragones Perfecto Perfecto Bueno, cada nivel tiene un dragón secreto Entonces todavía no encontramos el dragón secreto De aquí de los muelles Puede estar en el segundo nivel O puede estar en el tercer nivel Pero en el primer nivel no creo, la verdad Bueno mis queridos, espero que les haya gustado el video No sin antes decirles que Compartan Suscríbanse al canal Muchas gracias por ese apoyo Vamos a tratar de seguir subiendo Más videos Aquí en el canal de YouTube Como pueden ver Ya cambié Actualicé mi banner Mi logotipo Ahora todos mis redes sociales Tienen ese logotipo Igual el intro Ya también lo vamos Este, estamos cambiando O si no es que lo he cambiado En este video Sería en el siguiente Con el nuevo logotipo Claro Yo soy Nagisa Bay Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!